¿Qué es la Marea Rosa? El movimiento que convoca la oposición para el mismo día de la marcha de AMLO. Los opositores de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzan una invitación a los ciudadanos a unirse a un movimiento para hacer frente a la marcha convocada por el gobierno este próximo 27 de noviembre. Activistas como Claudio X González, Guadalupe Acosta Naranjo, Amado Avendaño y Fernando Belaussarán entre muchos otros estarán promoviendo la Marea Rosa en redes sociales como una muestra de respaldo al Instituto Nacional Electoral INE. El domingo 27, Domingo Rosa y Blanco en defensa pacífica y organizada del INE de México, escribió en su cuenta de Twitter el activista Guadalupe Acosta Naranjo. Mientras que el expresidente Vicente Fox escribió, El 27 de noviembre solo vístete de rosa y blanco y haz tu vida normal, ve a comer, sal a la calle, ve al cine, ve a misa, hagas lo que hagas, pero vestido de rosa y blanco, quizá AMLO va a llenar el zócalo, nosotros pintemos todas las ciudades y todos lados de una marea rosa. ¡Gracias!